Salvador Subirán Achiondo Salvador Subirán Achiondo, su retrato fue pintado por Enrique Estrada y se encuentra en el Salón de Rectores del Palacio de Minería. Nació en 1898 en Chihuahua. El doctor Subirán obtuvo el título de médico cirujano en 1923 por la Universidad Nacional, donde impartió clases y fue profesor emérito. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Harvard. Fue subsecretario en la Secretaría de Salud y Asistencia Pública, fundador, director y director emérito del Instituto Nacional de la Nutrición. Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de marzo de 1946 a abril de 1948, desde donde gestionó la planeación e inicios de la construcción de la ciudad universitaria. Fue miembro de la Junta de Gobierno y doctor honoris causa por la misma. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y la medalla Belisario Domínguez. Murió en 1998, días antes de cumplir 100 años. Enrique Estrada nació en Tapachula, Chiapas, en 1942. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Pintor, grabador y escultor de estilo figurativo, con gran dominio del dibujo clásico. Formas limpias y proporciones rigurosas. Libertad subjetiva que proporciona los valores del cuerpo humano. Actualmente, incursiona en el estilo constructivista, con el cual dice y recrea un efecto visual del movimiento a través de la segmentación para detener y observar el tiempo. Estrada ha expuesto internacionalmente y actualmente es miembro de la Comisión de Postgrado de la UNAM y de la Comisión de Evaluación de Jóvenes Creadores del FONCA. Bueno, te invito a conocer el retrato que se encuentra en el Palacio de Minería.